Con la cámara de Fabián Aramuena nos encontramos en el barrio Belén, en donde en la jornada de ayer por la noche, un joven de 21 años fue apuñalado, en donde su hija de 3 años presenció como su padre moría desangrado. Así es, bueno, mi sobrino ha tenido una pelea con unos chicos que pasaban por frente de su casa, aparentemente ha sido todo por... él ha salido a defender a su perro, que los chicos que pasaban lo estaban agrediendo, y bueno, se trenzó con uno de los jóvenes que pasaban por acá, y entre la lucha uno sacó un arma blanca y lo inconecó el cuello. ¿Qué edad tenía su sobrino? 21 años, ahora estaba trabajando bien, estaba viviendo normalmente, digamos, con su familia, con su hijita, y que de repente alguien así, y por una pelea así, por un animal, por defender a su perrito, bueno, que le hayan quitado la vida bruscamente, y que haya muerto más que tirado como un animal, porque en realidad muerto desangrado, no sé si ves la cantidad de sangre que hay tirada, que está derramada aquí. ¿Ellena tenía una hija? Sí, tiene una hijita de 3 años, Briana, vive con la mamá, pero casualmente ayer ella estaba de visita aquí, ella vio todo, vio a su papá tirado en el piso, desangrándose, vio la pelea, la lucha en que cuando lo encana a su padre, y para la niñita es bastante traumático esto, es más, anoche creo que la iban a llevar al CEPC y la mamá por el tema de que estaba con una crisis. ¿En cuanto a los o el agresor, qué es lo que saben? Y aparentemente son varios los agresores, porque se dice que se han agarrado a dos, están detenidos, se los han detenido en la ciudad de La Banda, pero bueno, los chicos sé que son del Bosco 3, que queda aquí a una cuadra, porque los divido en una cuadra los barrios. Yo creo que más que nada esto pasa por la droga, por la juventud que está totalmente perdida y en realidad por los papás que no le crean los valores a sus hijos. No inculcan que una vida se debe respetar, no se la tienen por qué quitar a nadie, por más mala la persona que sea. Realmente esto es penoso, doloroso y ver cómo la juventud se está matando día a día.